El día de hoy ando muy chill, estoy hasta en pijama y tengo a mi borreguito con tulipán porque vamos a hacer algo muy sencillo. Imagino que han visto por todos lados aquellos fondos de pantalla donde todo se ve súper bonito, muy estético y tiene como una sola temática. Bueno, yo toda la vida pensé que era algo difícil y que tenía que instalarme 3.000 aplicaciones hasta que lo hice en el iPad y no, no es cierto. Así que si también son perezosos como yo y les da mucha flojera como querer cambiar todo, vamos a transformar nuestro teléfono de básicamente esto de aquí a esto otro de aquí que están viendo en pantalla. Una de las cosas principales que busco con esto es no instalar ni una sola aplicación que sea como rara, sino que busquemos todo lo que viene por default en el teléfono o con aplicaciones que ya tenemos, que de hecho solamente vamos a usar dos, que es Pinterest y la aplicación de atajos y con eso vamos a hacer todo. Así que sin más bla bla bla, vamos a comenzar. Para cambiar la estética de nuestro inicio de pantalla, aquí no va a ser estrictamente necesario utilizar widgets, así que por eso este tutorial es muy sencillo. Esta es la forma en la cual se ve mi teléfono y tengo las apps organizadas por categoría. Primero lo primero, vamos a descargar Pinterest y si acaso ustedes borraron la aplicación de atajos, también la vamos a instalar. Una cosa importante es que vayamos eliminando aquellas aplicaciones que no usemos en el día a día, o en caso de que tengan algunas aplicaciones que de repente se utilicen pero que no son tan importantes, las pueden eliminar del inicio de pantalla, pero no desinstalarlas necesariamente. Luego vamos a reorganizar las aplicaciones de modo que tengan sentido las categorías que hayamos hecho y esto se puede aplicar a cualquier tipo de estética, así que en Pinterest van a buscar el nombre de su estética, seguido con wallpaper y ya que encuentran un fondo de pantalla que les guste, lo vamos a aplicar. Yo les recomiendo que su fondo de bloqueo se vea un poco más llamativo y que el de inicio sea más liso, algo que no tenga tanta textura. Seguido de ello podemos cambiar la fuente de nuestro inicio a la forma en la cual nos guste más. Esto ya es como pasos extra. En Pinterest van a buscar el nombre de la estética que quieran, seguido de icons. Y así vamos a encontrar diferentes fotos que nos van a servir como covers de las diferentes aplicaciones que tendremos y a las cuales les vamos a cambiar el logo, por así decirlo. Lo siguiente que haremos será hacer algunos pines con nombres de widgets y ahí vamos a guardar algunas fotos de la estética que queramos. Repitan este proceso con cuantos widgets de fotos quieran tener y agréguenle varias imágenes para que vayan cambiando cada cierto tiempo. Para ir dándole un poco de forma a todo esto, vamos a empezar con los widgets de Pinterest. Vamos a mantener presionada la pantalla y vamos a agregar tableros de tamaño mediano. En mi caso agregué cuatro porque me gusta tener todo en una sola página. Y a cada uno de esos widgets los vamos a anclar a los tableros que hicimos y le vamos a colocar que la foto cambie en cada hora. Otra cosa que yo quise hacer fue meterme a esta página de Kaumoyis para poder sacar algunos emoticones o Kaumoyis precisamente bonitos para ir cambiando los nombres de las categorías que hice anteriormente. Siento que esto le da un toque muy bonito al inicio. Igual si ustedes no tienen tantas aplicaciones pueden no hacer categorías sino solo dejar las apps por ahí sueltas. Aparentemente ya tenemos bastante hecho, pero es cierto que causa algo de ruido visual los logos de cada una de las aplicaciones. No se apuren porque aquí es donde vamos a abrir la aplicación de atajos y si bien esto nos va a tomar algo de tiempo, la verdad es que no es nada difícil. Solo es repetirlo con cuantas aplicaciones tengamos. Vamos a hacer clic en el más y vamos a agregar acción. Vamos a agregar esta acción que se llama abrir app y le vamos a dar clic. Vamos a hacer clic en la parte donde dice app y vamos a seleccionar la app que queremos cambiar. En mi caso voy a picar el de cámara y en la parte de arriba en la flechita al lado de abrir app vamos a hacer clic a agregar a pantalla de inicio. Ahí vamos a cambiar el nombre del atajo y le vamos a poner el nombre de la aplicación, en mi caso cámara. Luego vamos a hacer clic en el icono que tenemos a la izquierda y vamos a seleccionar una foto y aquí de las imágenes que descargaron vamos a seleccionar la que más les guste o más les ajuste. Le vamos a dar clic en agregar y nos va a llevar de nuevo a la pantalla donde tenemos nuestro nuevo atajo con el icono que queríamos. Llevé el nuevo atajo a mi categoría de foto y a la original, a la cámara, le di a eliminar de la pantalla de inicio. Van a repetir esto con todas las aplicaciones que tengan y yo les recomiendo muchísimo, muchísimo que lo hagan por orden, que se vayan por categoría y por aplicación para no estarse revolviendo o hacer dos atajos de la misma aplicación. Vamos de nuevo, creamos un nuevo atajo que sea de abrir aplicación, la aplicación la cambiamos a la que queramos, hacemos clic en agregar a pantalla de inicio, cambiamos el nombre, ponemos la foto, nos lleva a la pantalla de inicio y la reubicamos. Aquí pueden ver cómo quedó ya con mi primera categoría terminada y pues lo siguiente que tuve que hacer fue hacer exactamente lo mismo con las demás aplicaciones. Les digo que no es algo difícil, pero sí es algo un poco tardado porque se tiene que hacer este mismo proceso con todas las aplicaciones que tengan. Igualmente les recomiendo iconos que tengan un poco de relación con la aplicación que van a cambiar. No sé, no tendría sentido que a TikTok le pongan un reloj o algo por el estilo. Con el mismo proceso yo cambié las aplicaciones más frecuentes que estaban en la parte inferior de la pantalla y finalmente así es como queda nuestro teléfono que siento que se ve súper bonito y que de nuevo pueden ajustar a la estética que ustedes quieran. Una de las cosas que les recomiendo hacer también es verificar que cada uno de los atajos les lleve a la aplicación que realmente deba hacer y en caso de que alguna les lleve a algo que no debiera hacer o se equivocaron pues eliminen el atajo tanto de la pantalla de inicio como de la aplicación y recreen el atajo ahora sí verificando que todo quede en orden. Espero que este video les haya gustado. La verdad ya tenía mucho rato sin sentarme a grabar y a decir verdad lo extrañaba. Les quiero agradecer enormemente por el apoyo en el video anterior y por haberme esperado dos semanas a que volviera a grabar. Traté de buscarlo por todos lados y la única forma en la que lo conseguí fue porque mi hermana me lo regaló. Así que lo adoro y es mi peluche favorito. Y como pueden ver, muy fuera del tema, traté de hacerme un maquillaje medio doujin pero no sé. No sé si es que no lo sé adaptar todavía a mi cara o simplemente es que no me gusta pero se intentó y al parecer no se logró. O a lo mejor son las pestañas o no sé. Bueno, sin más, ahora sí. Espero que esté muy bien. No sé si ya es muy tarde para decir feliz año nuevo pero feliz año nuevo por si acaso. Les quiero mucho y espero que este año sea un poquito diferente. Solo sé que voy a tener nuevas noticias próximamente así que estén pendientes a todo el contenido por acá porque van a haber muchas cosas, mucha variedad y muchas sorpresas. Así que gracias y adiós.